Ángela Aguilar rompe el silencio tras filtraciones de fotos con su novio, justo cuando su novio Gusilau confirmó el romance, ella habla y revela cómo se siente, a tan solo dos días de que Ángela Aguilar y su novio Gusilau fueran exhibidos por un amigo del compositor de 33 años quien filtró capturas de un video de Instagram donde se veían muy enamorados y se confirmara el romance de la bella y talentosa joven, ahora la hija de Pepe Aguilar dio la cara ante todos, en un video de Instagram en su cuenta oficial, la chica de 18 años habló directamente sobre sus sentimientos a la filtración de las capturas de video que confirman que es novia de un compositor y cantante llamado Gusilau, visiblemente preocupada Ángela Aguilar habló de cómo se siente, de la manera en que expusieron su romance con el compositor Gusilau y de cómo esto podría afectar en la relación con su familia, fanáticos e imagen, la hija de Pepe Aguilar comenzó, me siento traicionada, no puedo creer que esté haciendo este video, han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo me siento traicionada de yo no tener mi propia privacidad y yo poder decidir sobre mi vida pronunció la cantante, confié en una persona que yo no debí confiar, por una persona que yo nunca en mi vida pensé, he trabajado tanto desde tan chiquita para que una cosa así me afecte tanto y es que para Ángela Aguilar llevar una imagen muy limpia y familiar a sus 18 años es primordial y no quiere que esta situación empañe su trabajo y carrera, fue incorrecto de mi parte y eso fue mi error, para Ángela Aguilar la imagen de su familia es impecable, mis papás siempre me enseñaron a estar con la imagen limpia, limpia de cualquier cosa y hablar con mi voz, con mi música que eso es lo que soy, tengo que tomarme un tiempo para reevaluar muchas decisiones que he estado tomando y ver cómo voy a proceder, yo creo que mi abuela, mi linaje, mi apellido no se merece esto y yo tampoco entonces vamos a tomar todas las decisiones que tengamos que tomar en familia, con la gente que me quiere, les agradezco por tanto amor, por tanto cariño, por tanto apoyo, terminó Ángela Aguilar ¡Gracias!